Manos, vamos, vamos. Baña, las costas del Perú. Pacífico. ¡Sí! Vamos, Meli, a tirar el dado. A tirar el dado, vamos. ¡Uy, cuatro! Dios mío, yo voy a... A ver, cuatro liras. Ale, tranquila, y te pido, Meli, que por favor veas bien de donde cortar vamos. ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, no! Ahora sí se bajó más, se bajó más, se bajó más. Tranquila, tranquila. ¡Tres! Falta una más. ¡Y! ¡Cuatro! ¡Uy, se rompieron unas! ¡Y un cariño le quedan a Alejandra! ¡Qué bárbaro! Está demasiado flojo esto. Ahí está, menos de la mitad, ¿no? No me estáis moviendo. A cada una le queda menos de la mitad de las ligas, ¿sabes? Hay ocho ligas de diferencia. Nada más. 79 para Rose, 71 para Alejandra. ¡Ah! Pacundo y Rafael. ¿Quiénes cantan el tema de moda Despacito? A ver. Tres, dos, 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 uno. ¡Chandel! No. Luis Fonsi y Daddy Young. ¡Sí! ¡Ay, guacho! Suena en toda la radio. Luis Fonsi y Yandel. Yandel. Ah, no sabía. Ya, tira el lado, guacho. Ya. Increíble. Increíble, guacho. 300 puntos. Tú estás a punto de ser eliminado y dices eso. No puedo creer. Vamos. Ya, no me niegues. Tira el lado y saca un seis. No, ahí. ¡Oh! ¡Eso me viste! ¡Qué! Se cumplió lo que dije. No puedo creer. Tira el lado y saca un seis. Vamos. Ahora sí. Ya pasan la mitad de las ligas. Cualquiera de las dos se puede caer en cualquier momento. Vamos. Vamos. ¡No me muevas! Uno. Dos. No. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. A ver. Le quedan 73 ligas a Rose. Manos atrás, chicos. ¿Cómo se llama? La novia de Shrek. Fiona. ¡Sí! A tirar el lado. Ese juego va de 300 puntos, chicos. Ya pues. Se mueve toda la tabla después de este juego. Absolutamente toda. Un terremoto en la tabla. Así es. A tirar el lado. Tres, por favor. Facundo y Ángel en esos 300 puntos los caerán a pelo. Cuatro. Cuatro. Cuatro, mis seguí. Vamos. ¡Uh! Paloma. La paso a decir. Ahora sí está recontraestirada. A ver. Está recontraestirada. Son cuatro, ¿ah? ¡Uh! Ahí. Ahí. Cuatro. ¡Una! ¡Ay, no! Esta está acá ahí. Esa, esa. Vamos, vamos, vamos. Esa, esa, esa. Esa. ¡Ay, no! Estés tirando. ¡Depacio! Pero no muevas. Pues, Eri. Dos. Eri, sin mover. Se cortó el cuatro. Se cortó el dos más. Vamos, Eri. Eri, despacito. ¡Ay, no! Tienda la mano, Eri. ¡Tres! ¡A una! Eri, despacio. Tranquilo, Eri, tranquilo. ¿Y? Cuatro. Cuatro. Está en la sesión, mirá. Le quedan 67 liga a Alejandra. No, 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 no. ¿Cuál es el idioma oficial de Italia? A ver. Italiano. Sí, el italiano. ¡No! 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 ¡No es cachaza! ¡Qué barba! Vamos ahí, lanzar el dado. A tirar el dado, Eri. A ver. ¡Sí! No puedo creerlo. ¿Se puede caer Alejandra? No, por favor. Ahora sí se cae. Para ver, menos ligas para Alejandra. ¡No! Ale, prepara, prepara. No, Matías, cállate. Para que estás. Tranquila, ale, tranquila. Ahí va. Seis, ¿ah? Dios mío. ¡Uno! ¡Ay, no! Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó. ¡Tres! ¡Ay, qué miedo! ¡Cuatro! ¡Seis ligas! ¡Vatan dos más! ¡Cinco! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Por favor, Ale! ¡Y! ¡Seis! ¡No te muevas, Ale! ¡Sesenta y un ligas! A ver. ¿Se han dado cuenta que Ale comenzó mucho más arriba? Ahora ya la veo, pero ya... Está bajando, ¿ah? A ver. ¿De qué país? ¿Dónde está, Alex? ¿Dónde está? El equipo de fútbol... ¡Boca Juniors! ¡Boca! ¡Argentina! ¡Sí! A tirar del lado. Atención, Gol Modis, acomodar todo. Y en cualquier momento las chicas caen. ¡No! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡A ver! ¿Cuántas van? ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Le quedan sesenta y nueve ligas a Rosangela! ¡Muy bien! Estamos terminando de hacer unos conjuntos. ¡Bajamos la campana del medio, por favor! ¡Bajamos la campana, por favor! ¿Se nos pueden ayudar con la campana rápidamente? ¡Ya lo regalé! ¿Sí? ¡Robusta, sí! ¡A ver! ¡Robusta, por favor! ¡No, no funciona! ¡Vamos! ¡Baja la campana, por favor, del medio! ¡Rápidamente! ¡Va a ser con campana ahora, ojo! ¡Hasta que arreglamos esto! ¡Baje la campana del medio, por favor! ¡Ahorita viene! ¡Ahorita viene la campana! ¡Ya está! ¡Se arreglan los tibes! ¡A ver, a ver! ¡Ya está! ¡Se arreglan los tibes! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Me tienen que decir! ¿Cuánto es? ¡Doscientos por siete! ¡A ver! ¡Tres! ¡Dos! ¡Mil cuatrocientos! ¡Sí! ¡Una! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí, no! ¡Uy, uy! ¡Ahora sí! ¡Cuidado, Ale! ¡No, no, no! ¡Cállate, Matías! ¡Cuidado, Ale! ¡Es que te siento que tengas cuidado nada más! ¡Sí, sí tengo cuidado porque ya se está cayendo! ¡Uno! ¡Ahora sí cae! ¡Dos! ¡Ay, Yaco! ¡Tres! ¡No, Yaco! ¡Yaco, tranquilo! ¡Cuatro! ¡No! ¡Y! ¡Y! ¡Oh, qué malo! ¡Sí, todo! ¡Le quedan cincuenta y seis mil a Alejandra! Escúchame, no te muevas, te lo pido. Resiste un poquito más. ¡Uf! ¡Puerto Rico! ¡Sí! ¡A tirar negra al lado! ¡Uf! ¡Cualquiera podría caer, Rosángela! ¡Atenta! ¡Y le toca un... ¡Dos! ¡Cinco! 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 ¡Uf! ¡A ver! Ni respira, Rosángela, como tiene que ser. ¡Una! ¡Dos! ¡Cuidado! ¡Tres! ¡Cuidado! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Le quedan sesenta y cuatro Ligas a Rose! ¡A ver! ¡Cincuenta y seis! ¡Alejantra! ¡Qué animal es! ¡Barni! ¡Faticio! ¡Un dinosaurio! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Nuevamente! ¡Rosángela! ¡Nuevamente Rosángela! ¡La que como la vemos está realmente inmóvil! ¡Y le toca un cuatro! ¡Cuatro! Vamos a ver con este cuatro qué pasa con Rosángela. Tranquila, Rose. ¡A ver, espérate, Hugo! Quiero ver cómo va. No, escúchame. Ya se va a caer, Mati. Ya se va a caer, se va a caer. Ya los extremos están bien, ¿ah? Yo creo que unas cuantas del medio, Hugo. Cuatro, vamos, empieza. Ahí, ahí, del medio, del medio. ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Cuatro! ¡Ya está! ¡Le quedan 60 ligas a Rosángela! ¡Y Alejandra! ¡Y Alejandra! ¡Y Alejandra! ¡Y Alejandra! ¡Y Alejandra! ¡Y Jueza y Seis! ¡No! ¡No! ¡No los cuatro días de diferencia, pía! ¡Cualquier cosa puede pasar! Bueno, a ver. ¡Completa el refrán! ¡Barriga llena! ¡Corazón contento! ¡Sí! ¡A tirar el dado! ¡Cuatro! ¡Barriga llenas menos para Ale Baigorria. Ahora sí ya me voy a caer en cualquier momento. Tranquila, tranquila. A ver. ¡Cortá despacio! ¡Cuidado! Mejor corta rápido ya. Es que hay muy poquitas ligas. ¡Una! ¡Ay! ¡Se bajó! ¡Cuatro ligas son las que tiene que cortar Melisa Losa! ¡Y va por la segunda! ¡Sueve! ¡Va dos! ¡Ya va dos! ¡Ya va dos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tranquila, Ale. ¡No te muevas! ¡Y! ¡Tres! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Ay, Dios! ¡Cuatro! Solo le quedan 52 ligas a Alejandra. No lo puedo creer. ¡Ay, ay, ay! No lo puedo creer yo tampoco. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Cuántas ligas le quedan a Rosángela Miss allí, por favor? A Rosángela 60. Ok. Y Alejandra... 52. ¡Uy! Están ahí nomás, ¿ah? ¡Perfecto! Vamos con la siguiente pregunta. A los dos. ¿Cuál es la capital de República Dominicana? Tres. Santo Domingo. ¡Sí! A tirar del lado Rafael Cardoso. ¡Vamos, chicos! Más concentrados, Leones. Son 300 puntos para cada dupla del equipo ganador. Eso va a cambiar completamente la tabla. ¡Y cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ya pues, chicos! A ver. ¡Cuatro ligas menos para Ale! Trata de no moverlo mucho. Despacio, despacio, Rafael. Y... ¡Y uno! ¡Dos! Tranquila, Ale. No, ya... Ya eso está bien. No, no, tranquila, tranquila. Es que no, yo se está soltando todo esto. ¡Tres! ¡Cuenta una! ¡Uy! ¡Uy! Rapaz, mira bien por dónde cortas. ¡Y cuatro! ¡No quiero ni decirlo, pero le quedan 48 libros! ¡No! ¡No! ¡Mistergi! ¡No, mi hija! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Escucha, no me puedo ni mover. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué significa la palabra en inglés? Danger. ¡Peligro! ¡Sí! ¡No, puede ser! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Eric! ¡Vamos, Eric! ¡No! ¡Vamos, vamos, Eric! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Conséntense! ¡Despacio, Eric! ¡Despacio, por favor! ¡Va! ¡Ay! ¡Una! ¡Faltan dos! ¡Ay, no! Y ahora sí me caí. ¡Ya no, ya no! ¡No! ¡Te cayeron todas las ligas! ¡Le falta una! ¡No! ¡No te muevas, Ale, por favor! ¡No te estoy moviendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! Esa, esa, ya esa, 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 esa. Es que ya no voy, ya están todas tensas porque ya estoy a punto de caerme. ¡Tres! ¡Ay! Solo quedan 45 ligas para Alejandro. ¡No, no, 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 no. Ya. Ahora escuchen. Las dos manos atrás, no en la cintura. Las dos. Las dos. Eso es para todos, ¿ah? Así, como están las dos. La pregunta es la siguiente. Me tienen que decir, ¿qué animal es fluto? ¿Un perro? ¡Sí! No, cachazos. ¡Ay, yes! Vamos a tirar de lado. ¡Tres! A ver. No, es cierto. No, 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 cachazos no cortes. Yo no he visto cómo ha tirado el lado, yo estaba acá. Tiene que ser arriba, ya lo habíamos dicho. Vamos a ver la repetición, por favor, la repetición. Para que vean. Se lo pasamos a Nahir, pero no a Cachaza, pues. Una vez se le va a tirar mal el lado y no le dicen nada. A ver. Le podemos pasar eso a Nahir, pero a Cachaza. Mira, no fue. Lo ha tirado. Pero encima de la cabeza, ¿no dice? Es encima de la cabeza. Está bien. Vamos. Ella es chatita. Tres. Vamos. Vamos. ¡Una! ¡Dos! Cuidado, 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 cuidado. ¡Tres! Le queda a Rose. ¡57 ligas! Se rompieron unas ahí solitas, da por el peso. Le queda a Alejandra Valgordia, 45 ligas. ¡Ay, pa' quién se puede caer! Cualquiera de los dos se cae. ¡Qué nervios! Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas horas hay en tres días? A ver. ¿72? ¡Sí! ¡No nos vamos! ¡Oh, Cotuplá! ¡Se puede caer! Siempre pierdes. Tenemos co-animadora, co-animadora, Rosán Jalespinoza. ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cinco! Cotuplá, cinco. Se puede caer Rosángela. A ver. Con cuidado, Rose. ¡Sí! ¡Una! No puedes pestañear, Rose. ¡Dos! No respires. ¡No respires! ¡Tres! ¡No te muevas! ¡Ay! ¡Cuatro! ¡Cinco! Quedan 52 ligas para Rose. A ver. ¡45 para Ale! ¿Cuál es el arma de Thor? Nicolás, me hice producción. Ahí el arma. El martillo. ¡Sí! Queda repetición, Jaco. A ver, vamos a ver. Esto se va a prestar a repetición, porque están los dos. Al mismo tiempo, ¿eh? A ver, a ver. Los dos al mismo tiempo. O repetición. Oye, Nicolás, te toca primero. No seas picón, Jaco, ya. A ver. Sí, de verdad. A ver. ¡Qué picón eres! Igual, está bien, igual. Tienes razón, igual. Vamos. Me tienen que decir. ¡Ay! Espérate, más a la harina, Yago, si quieres. Listo. Me tiene que decir. ¿Quién es el actor de la máscara? Kim Carrey. ¡Sí! ¡Ay! ¡Uh! ¡No, Jalán! ¡Mira cómo está girando el dado! ¡Cinco! Rosángela, ¿qué dices? Que no gire el dado, dice. Que no gire el dado. No, y ahora sí, por favor. ¡Cinco, A! ¡Una! ¡Ya, por favor! ¡Dos! ¡Se revientan las ligas, se revientan! Sí, por eso. Cada que corta. Están rompiendo solas, ¿eh? Sí, sí, sí.